Los Pists de Salt Lake tuvieron su presentación oficial hoy martes aquí en el Smith's World Park de cara a la temporada 2016 que arranca este jueves ante Sacramento. Tuvimos la oportunidad de conocer a varios de sus peloteros latinos. Acompáñenme a conocernos. Bueno, la carrera a mí ha sido bastante, ha sido un poco amplia. Ya tengo casi alrededor de 18 años profesional. He jugado en varios equipos, Kansas City en Grandes Ligas, Boston en Grandes Ligas, San Francisco y gané un anillo de series mundiales con los MECs también estuve en Grandes Ligas, con Vortimo estaba un poco también. Ha sido un poco larga la trayectoria mía, pero gracias a Dios es el primer día que me ha dado salud y conocer más y todavía estar aquí junto con muchos muchachos. Primeramente vengo de Cuba. Ya llevo 8 años aquí. Mi primer equipo aquí fue Washington. Y gracias a Dios un contrato de Grandes Ligas. No tuve mucha oportunidad, pero... Y después pasé a la planta y ahora estoy aquí con Guanajaya, aquí con Vincent Lake City. Y contento de estar aquí. ¿Has tenido experiencia en Grandes Ligas en tu carrera? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que la primera experiencia que nosotros tuvimos a ese nivel fue en el Clásico 2006, en el Clásico Mundial, que Cuba participó, participó con Cuba, pude participar en el segundo Clásico 2009 también. Y tuve mi experiencia, estuve un ratito en la Grandes Ligas con el equipo de Washington. Fue mi primer año aquí con el Salt Lake Beach y bueno, estuve, jugué 6 años para Colorado Rockies. Con ellos jugué un tiempito en Grandes Ligas, gracias a Dios. Y luego pasé los años a los Cardenales. Jugué un año en AA. El año pasado estuve en AAA con los Cardenales de San Luis, con el Memphis Rapid. Y ahora, bueno, estoy aquí con los Bigs. Y bueno, espero dar lo mejor de mí este año y que sea lo que Dios quiera. Bueno, cuando comencé profesionalmente a jugar, firmé con la organización de los Royals de Kansas City. Ahí me mantuve por 7 años. Luego me cambiaron a los Yankees el año pasado. Estuve el año pasado con los Yankees en la categoría AA y AAA. Quedé agente libre y firmé con la organización de los Angélicos de los Yankees. Me está dando la oportunidad, gracias a Dios. Voy a dar lo mejor de mí por hacer mi trabajo, por ayudar al equipo lo más que pueda, ganar juegos, que son los más importantes, y por llegar al otro nivel, que son los que estamos en la meta de todos.